Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre mi linda gente sean bienvenidos a Crea con Miriam mire, vamos a prepararnos un postre o un refrigerio, o como le llamen en otros lados, verdad? pero esta es como un postrecito y a mi me gusta incluir bastante la chía así, verdad? entonces, por sus propiedades medicinales y vitamínicas, proteicas y mucho más, verdad? esta, mire, esta pepita tan chiquitita y tan finita es tan beneficiosa para nuestro cuerpo mire, en la mitad de un vaso de agua voy a poner a hidratar dos cucharadas de chía y vamos a dejarla un tiempito allí para hacer nuestro postre pero este es el primer paso, verdad? nuestro refrigerio, nuestro... bueno allí lo vamos a dejar, mire, hidratando luego vamos a... cuando ya tengamos hidratada vamos a pasar al siguiente paso bien, mi linda gente, acá continuando, mire, con... nuestro postre, mire ya lo dejé reposar un buen tiempo, mire mire como están ya mire se aumentan en su volumen entonces aquí vamos a hacer nuestro rico postre yo le voy a agregar acá mire, te voy a agregar sus... yogur griego, mire unas tres cucharaditas, verdad? porque no es tanto que tenemos que comer así, verdad? suficiente porque no es a pasarnos y acá tengo picaditas, mire unas fresas que son antioxidantes también mire para nuestros radicales libres para ayudar y mire y la proteína de nuestra querida chía, mire este es un rico postre si usted quiere, mire tiene otras semillas de agrega yo, se me han terminado voy a quebrar una de estas para que salgan más bonitas voy a echarlas en una bolsita y ahí las voy a quebrar bien acá en una bolsita vamos a echar mire no mucho, verdad? siempre mire no hay que abusar mire si usted acaso le va a poner lo que le quepa así en su en su manita así, mire o sea esto es para no pasarnos de la medida ¿verdad? entonces lo quebramos lo quebramos y esto así ya quebradito mire lo vamos a poner acá en en nuestra mire así quebradito ya nos queda más bonito si usted quiere le pone de otras semillas de lo que usted tenga allí, verdad? mire y le va a quedar un rico postre mire mire que rico así de fácil mire con las semillas de chía creanme que con este postre usted va a andar varias horas sin que le de hambre entonces para eso es además de la fibra que contiene las vitaminas que contiene las grasas vegetales que contiene saludables y le aportamos ya mire la frutita se siente súper rico mi gente no necesita ponerle tanto yogur lo vamos a tapar este es un yogur griego sin azúcar porque no necesitamos tanta azúcar bien mi linda gente este postrecito me voy a quedar comiendo como mi desayuno un desayuno saludable verdad y de cuando en vez podemos comer de otras cositas verdad pero siempre nuestro cuerpo necesita darle algo que le ayude al cuerpo que le ayude como siempre le digo un carro necesita que estarlo chequeando y nuestro cuerpo necesita estarle dando algo que sea beneficioso para él y yo considero que este tipo de alimentos es rico ya cuando lo comiencen a comer se van a dar cuenta que los beneficios y su cuerpo lo acepta muy bien es muy rico a mi me encanta más sabiendo que le va a hacer más bien que daño al cuerpo verdad así que mi linda gente este puede ser un desayuno puede ser una cena como les digo siempre así que muchas gracias mi linda gente por todo su apoyo por la vista por los mensajes tan bonitos dios les bendiga y tengan un lindo día bendecido mi linda gente hasta pronto un desayuno Gracias por ver el video.